Ni los científicos son gente rara, ni la ciencia es un misterio reservado solo para los iniciados. Es el mensaje que lanza el Festival de Ciencia de Belgrado, que clausura hoy su décima edición acercando el conocimiento a todos. La misión del festival es encender la chispa de la curiosidad ante todo entre los más jóvenes, para que investiguen el maravilloso mundo que nos rodea, desarrollen una opinión crítica y vean que la ciencia no es algo aburrido, sino fuente de juego y diversión. En el festival, por ejemplo, se puede ver que no es magia, sino ciencia que tus manos no se quemen aunque ardan en llamas, solo si antes las has mojado en alcohol mezclado en agua. Porque si la misión es despertar el interés y la imaginación de los visitantes, el medio es presentar experimentos atractivos que muestran que la ciencia está por todas partes. Unos 650 comunicadores de 62 instituciones educativas serbias y 6 extranjeras son los encargados de abrir esa puerta a la ciencia con un programa que tira de diversión, espectáculos de luz y música animada para atraer a los científicos del futuro.